Esta canción se llama Arden Fuego Queremos verlos hacer un desmadre aquí en Guadalajara Arden en fuego y siempre ya por toda la ciudad Y cenizas el lugar en donde pasamos los días Dejamos las horas, por eso hay que celebrar Por cada copa es un te quiero Menos en la vista aquí Por cada llama es un recuerdo Que no estará cuando esta noche acabe Aún es tu turno de actuar que he consumido un poco No queda más que sentirte en donde pasamos los días Dejamos las horas, por eso hay que celebrar Por cada copa es un te quiero Menos en la vista aquí Por cada llama es un recuerdo Que no estará cuando esta noche acabe Aún es tu turno de actuar que he consumido un poco No queda más que sentirte en donde pasamos los días Dejamos las horas, por eso hay que celebrar Y no estará cuando esta noche acabe Aún es tu turno de actuar que he consumido un poco Y no estará cuando esta noche acabe Menos en la vista aquí Por cada llama es un recuerdo Que no estará cuando esta noche Por cada copa es un te quiero Menos en la vista aquí Por cada llama es un recuerdo Perdón Que no estará cuando esta noche acabe Perdón Perdón Gracias por ver el video.